La Ternura Y ese tiempo que me das Así que yo, hija, te cante esta canción Voy a ser yo Quien te cuide y te protege De tus noches, de tus miedos, del silencio Voy a ser yo Quien te guía en tu camino Pero tendrás en tus manos el destino Que quieres tomar Entre juegos y cuentos ya estás Pero pronto crecerás Mi chiquita, mujercita, tú serás Pero igual podrás confiar Pues mi mano tendida encontrarás En mi hombro llorarás En tu cuarto tus muñecas estarán Por si quieres regresar Para que yo, hija, te cante esta canción Voy a ser yo Quien te cuide y te protege De tus noches, de tus miedos, del silencio Voy a ser yo Quien te guía en tu camino Pero tendrás en tus manos el destino Hija, te pido que me entiendas Que me tengas paciencia Hija, contigo estoy creciendo Y a tu lado aprendiendo Y a tu lado aprendiendo Lo que nadie me enseñó A ser papá Hija, te pido que me entiendas Que me tengas paciencia Hija, contigo estoy creciendo Y a tu lado aprendiendo Lo que nadie me enseñó A ser papá